Aceptaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone la designación del titular del órgano interno de control de la Comisión Federal de Competencia Económica, organismo con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerce recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Acuerdo. Primero, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno la designación de la siguiente persona como titular de los órganos internos de control de la Comisión Federal de Competencia Económica. Nombre, Liliana Aurora Pérez Ornelas, organismo constitucional autónomo, Comisión Federal de Competencia Económica. Segundo, comuníquese el presente acuerdo al Ejecutivo Federal y a la Comisión Federal de Competencia Económica materia del presente acuerdo. Tercero, publiquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Parlamentaria. Firman el presente acuerdo los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del acuerdo. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del acuerdo. Gracias. 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 Cierres el sistema de votación electrónica. Se emitieron 387 votos a favor, una abstención y 36 en contra. Es mayoría calificada. Es mayoría calificada, diputada presidenta. Aprobado por mayoría calificada. Por lo tanto, la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que establecen los artículos 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57 bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa como titular del órgano interno de control de la Comisión Federal de la Comisión Federal de Competencia Económica a la ciudadana Lilian Aurora Pérez Ornelas. Désele formalidad de decreto y publiquese en el diario oficial de la Federación. Se encuentran las puertas de la Comisión Federal 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 de la Comisión Federal